Música Según confirmó el jefe de antisecuestro de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, uno de los detenidos por el secuestro del ganadero Rómulo Rojas, es el concejal de Paso Barreto, Martín Soria Cristaldo. Según informes, el Edil aparece en el cruce de llamadas que manejan los investigadores del caso. También resultaron detenidos durante el allanamiento Nelson Navarro, abogado de dos de los sospechosos, quien también aparece en el cruce de llamadas y fue detenido en Concepción, Arnaldo Barretojeda, quien sería el captor y negociador, su hermano Osmar Barretojeda y Juan Jiménez, quien sería el custodio del secuestrado. Por de pronto los hermanos Barreto, nosotros tenemos la sospecha fundada de que habrían sido los presuntos autores materiales, por otro lado el señor de apellido Jiménez y una cuarta persona que para nosotros también de acuerdo al trabajo investigativo consideramos que estaría vinculado directamente de acuerdo a los trabajos que se venía realizando el señor Gutiérrez Lara, uno de los hermanos. Entonces, por de pronto tenemos la detención de siete personas y una persona prendida a última hora, en total ocho en este momento. Por su parte, el fiscal Carlos Magno Alvarenga manifestó que se encontraron teléfonos, tarjetas de memoria, chip de celulares, vestimentas y calzados similares a los que describieron los testigos y la víctima del secuestro, que serán analizadas para luego presentar la acusación contra los detenidos. Ellos están entre las personas que tendrían una suerte de vinculación basada en los cruces de llamadas a los que hemos accedido. ¿Los hermanos Barreto serían los encargados, o al menos las sospechas que ustedes tienen de que habrían materializado el secuestro? La sospecha que tenemos es con relación a ellos y también con relación al señor Jiménez, que también está detenido, Juan Arguileo Jiménez y el señor Gutiérrez, que no fue capturado, que no fue encontrado en su domicilio. En la casa de los hermanos Barreto también se encontró una carta en donde la banda estaba preparando una extorsión en nombre de la ACA. Gracias. 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 Gracias.